Hola mis queridos supervivientes de ARK, hoy les traigo un nuevo video acerca de nuevos dinos que van a aparecer en ART Mobile en la versión renovada. Gracias a información oficial conocemos que ART Mobile va a lanzar nuevos mapas. Estos serán lanzados de manera gradual después de su lanzamiento, entre los cuales se van a priorizar los mapas de la comunidad. En caso de que tengan cualquier inquietud no se preocupen les dejaré el enlace en la descripción para que puedan ir al sitio y ver la información por ustedes mismos. Y ahora regresando al tema del video les enseñaré los dinos que tenemos disponibles en biomas desérticos. Tales dinos fueron lanzados originalmente en el mapa de Tierra Quemada y actualmente se encuentran disponibles en diferentes mapas. El primer dino que veremos hoy será el Herbo o Herboa. Este dino aunque antes ya lo conocíamos en ART Mobile, ahora vamos a poder encontrarlo en estado salvaje. Siendo uno de los dinos más comunes, más fáciles de tamear y más importante al principio de una partida en los climas desérticos. Tu comida favorita es la semilla de plantas Y, aunque puedes utilizar cualquier tipo de verduras o berries. No influye tanto ya que se tamea igual de fácil que un dodo. Lo que hace tan importante este dino en biomas desérticos es que es un buen aislante calor cuando lo tenemos como montura de hombro. Y ya que este dino tiene muy poca vida, podemos protegerlo poniéndole cualquier tipo de casco, ya que este podría morir fácilmente de una sola mordida. Ahora vayamos con el siguiente dino, el escarabajo cantero. Este es un tipo de insecto no tamiable que podemos encontrarlo en dos subespecies. El primero es el escarabajo de espalda roja, el cual almacena aceite en la parte trasera de su cuerpo, cual podemos extraer de forma pasiva. La otra subespecie es el escarabajo de espalda azul, el cual es sumamente útil en el desierto, ya que este te puede proporcionar agua. Son bastantes comunes y encontrarte uno de estos en el desierto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora continuemos con uno de los dinos en el top de los favoritos, el Wyber. Estas bestias imponentes fueron lanzadas por primera vez en el mapa de tierra quemada. Definitivamente desde su primera aparición, este dino se convirtió en uno de los más preferidos por los supervivientes hasta la actualidad. Originalmente este dino tenía tres subespecies, el Wyber de fuego, el de veneno y el de rayos, y una variante alfa. Estos dinos no van a poder ser tameados de manera natural, así que solamente van a poder obtener uno incubando un huevo, y alimentando a la cría con leche de Wyber, la cual solo vas a poder obtener a través de uno de estos dinos en estado salvaje. En general este es un dino con una gran combinación de habilidades, principalmente en el combate por su fuerza de daño, donde cada una de sus variantes tiene un ataque especial, como el Wyber rojo que puede lanzar llamas de fuego, el verde que lanza bolas de gas venenoso, y el que tiene un tono más claro que lanza rayos. Ahora a continuación veamos a la alimantria. Esta es una polilla gigante del desierto que vamos a poder tamiar de forma agresiva. Esta puede ser fácilmente retenida con boleadoras, pero tenemos que tener cuidado porque cada vez que es atacada desprende una cortina de humo que nos ralentiza. Esta no es agresiva y cuando la ataquemos lo único que va a hacer es intentar de huir, y si llegamos a quedar atrapados en su nube de polvo jamás vamos a poder volver a dar con ella. Además de utilizar una boleadora también podemos emplear una red para atraparla, y el mejor alimento que puedes utilizar para tamiarla es el pienso regular. Puedes utilizar otros alimentos de origen vegetal, pero estos no van a tener la misma efectividad, y de esa forma van a tener la montura más varonil que existe. Una vez ya tamiados pueden utilizar la misma habilidad que tiene para ralentizar las criaturas. Esta montura no sirve para el combate, pero sí es buena para poder huir de criaturas, robar huevos de Wyber y poder trasladar recursos de un lado a otro. Ahora continuemos con la siguiente criatura. Estos son los buitres, unas criaturas carroñeras que vamos a poder encontrar en el desierto. Vamos a poder tamiarlo de forma pasiva utilizando carne podrida, además de utilizar un traje de camuflaje para que no nos vean porque estos dinos son agresivos. El temeo de esta criatura es considerablemente rápido, y vas a poder alimentarlo tanto en tierra como en pleno vuelo. Este es utilizado principalmente como una montura de hombro, aunque no es tan útil porque tiene algunas limitaciones porque aunque marques a la criatura no la va a atacar. La única forma en la que este dinos puede atacar es siguiendo tu defensa después de que recibas un ataque. Aunque también tienes otro método, que es utilizándolo para poder extraer recursos de cadáveres de animales que estén muertos. Solo tienes que lanzarlo y él solo recogerá la carne. Él solo no es la gran cosa, pero en un buen grupo pueden hacer bastante daño. Y ahora terminando con el buitre, vayamos con el dragón espinoso. Esta es una criatura de tameo clásico por knockout, la cual podremos dormir con cualquier tipo de arma tranquilizante, el cual podremos alimentar con pienso regular. Este dinos tiene un ataque primario que hace un daño bastante decente, y además es un dinos montable mientras empuña su arma. Además tiene un ataque secundario que aunque no hace mucho daño, genera bastante torpor, y mientras más suba la estadística de daño, más rápido vas a poder dormir criaturas grandes. Además este dinos tiene una excelente recolección de madera y paja, además de tener una reducción de peso del 50% en paja, fibra, madera y piedra. Ahora continuemos con el golem, una de las criaturas más fuertes de todo Ark. Esta es una de las criaturas con más vida y con más daño en todo Ark, y vamos a poder encontrarlo camuflado en forma de piedra. Vas a poder llamar su atención atacándolo a distancia o acercándote a él. La forma más fácil de poder atraparlos es utilizando la trampa clásica que se utiliza con los hígas. Y la única forma de noquearlo es disparando directamente a su cabeza con un cañón. Y una vez que lo logres dormir vas a necesitar pienso extraordinario para poder temerlo. Como mencioné anteriormente, este es un dinos que genera bastante daño, y aún más si utiliza su ataque secundario en el que lanza una roca al enemigo. Y es más que perfecto para tanquear torretas gracias a su gran vida y reducción de daño. En cuanto a otra de las ventajas que tiene presente es que puede caminar por el fondo del agua y no se ahoga. Además de que con este puedes farmear diferentes recursos minerales. Pero cuídate del daño por caída incluso estando bajo el agua. También tienes la libertad de poder utilizar su camuflaje de piedra a tu antojo. Esta habilidad va a poder ayudarte a poder esconderlo de tus enemigos y también poder planificar buenas emboscadas. Ahora a continuación veamos al Moreyatops, o también conocido como el camello de Ark. Este es un dinos casi indispensable al comenzar cualquier partida en un clima desértico. Su forma de tameo es la clásica de knockout y este va a huir en cuanto lo ataquemos. Eso es en el caso de que haya un solo ejemplar, porque una vez que están en manada se vuelven agresivos contra ti. Y aunque no lo creas te puede ser útil porque puedes atraerlos hacia una trampa, ya que no van a estar huyendo de ti. Con una trampa sencilla de marco de puertas vamos a poder atraparlo e incluso utilizar un quetzal. Aunque también podemos emplear una red que es bastante efectiva. Lo que verdaderamente destaca a Moreyatops es que podemos utilizarlo como un tanque de agua ambulante. Puedes almacenar agua en sus jorobas una vez que lo pongas encima de cualquier fuente de agua. Por eso es que muchos le llaman camellos. Para utilizar el agua almacenada puedes beberla directamente o también emplear cualquier tipo de recipiente y extraerlo desde adentro del inventario. Como por ejemplo utilizar una cantimplora. Puede que este dinosaur no haga mucho daño, pero para hacer una montura que desbloqueas en nivel 11 está bastante considerable. Y ahora vamos con uno de los más temidos, el gusano de la muerte. Ya su nombre lo dice todo. Esta es una criatura que únicamente vamos a poder encontrarla en las dunas de arena. Y vamos a poder saber fácilmente dónde está con este pequeño bug. El gusano de la muerte saldrá una vez que estemos lo suficientemente cerca. Cuando sale de la arena durará unos segundos afuera y después volverá a entrar. Mientras se mantenga enterrado en la arena va a ser inmune a cualquier tipo de daño. Y vas a tener que necesitar una montura suficientemente rápida porque te va a seguir por bastante distancia. El momento clave para atacar al gusano de la muerte es justo después de que salga. En el mismísimo momento en el que acabe de salir vas a tener que retroceder y atacar la distancia. Él no se va a acercar a ti hasta que haga la animación en la que se entierre bajo la arena. Deberás repetir esta acción varias veces y utilizar flechas de fuego ya que le genera bastante daño por quemadura. Incluso puedes utilizar lanzacohetes pero lo mejor será que apuntes al cuerpo y no a la cabeza porque no genera la misma cantidad de daño. Pero haciéndolo solo es una forma bastante lenta así que lo más recomendable es que utilicen dinos. Siempre y cuando puedan utilizar un grupo de dinos va a ser mucho más factible. Y un dino bastante recomendable es en megateria cuando utiliza el buffo de daño. Tienes que tener en cuenta que existe una variante de gusano de la muerte alfa. Y una de las formas más factibles de poder vencerlo es con una pareja de Embry y Macho de Rex que tengan al menos más de 10.000 de vida cada uno. El principal motivo para matar a estas criaturas las cuales no vamos a poder tamiar es para conseguir sus cuernos. Un gusano común puede dar hasta un cuerno y un gusano alfa puede dar hasta 20. Los cuales son sustitutos del cuerno de rinoceronte que vamos a necesitar para tamear a la mantis. Esta también es otra criatura que ya conocíamos en Armobile pero que nunca la habíamos visto en estado salvaje. Tamearlo puede ser un poco complicado porque este es un dino agresivo y lleva tameo pasivo. Así que puedes emplear una trampa como esta. También existe otra forma a la que veo un poco más factible que es utilizar repelente contra insectos para tamearla desde la espalda. Para tamearla debemos alimentarla con cuerno de gusano de la muerte o de rinoceronte. Se puede decir que la montura de mantis es la farmeadora definitiva. Ya que puedes agregarle dos herramientas de farmeo en sus manos. Ya sean picos, asadones, espadas, hachas y hasta garrotes. Tiene una efectividad de farmeo super alta en casi todas las cosas. Teniéndose casi siempre en el top 3 de los mejores recolectores. Tan solo piensen lo imparable que podría ser una mantis con dos espadas ascendentes. Pero no solo farmear y atacar, también pueden tamear. Si equipas a una mantis con dos garrotes en la mano, vas a poder tamear a criaturas con una velocidad extraordinariamente ridícula. Y si le aumentas el daño cuerpo a cuerpo, va a poder tamear aún más rápido. Ahora el siguiente es uno de los dinos más difíciles de encontrar, el fénix. Este dinos es tan raro que solamente sale uno solo en el mapa durante el evento de clima de ola de calor. Cuando este evento termina, el fénix muere. Y este será el momento clave para ir a buscarlo. Pues vamos a poder encontrar sus cenizas. Y será más fácil utilizando un parasauro. Ya que podemos emplear su método de detección de enemigos y van a aparecer las cenizas. El fénix no volverá a salir hasta que este evento no se vuelva a repetir. Así que para ese momento tienen que tener lista una trampa. Una vez y lo tengan atrapado, van a tener que utilizar un método de tameo único. Van a tener que utilizar cualquier tipo de fuente de fuego para poder tamearlo. Si no te da suficiente tiempo y se acaba el evento, no te preocupes. Pues el proceso de tameo no se pierde. Vas a tener que esperar simplemente a que vuelva a repetirse el evento. Y seguir utilizando fuentes de combustión. Donde una de las formas más recomendables es utilizando la brea. Ya que esta puede quemar durante bastante tiempo. También hay una segunda opción más primitiva que es utilizando un wiver. Pero puede llegar a ser mucho más complicado. Ya que si no recibe fuego constante, puede bajar bastante rápido la efectividad de tameo. Eso sin mencionar que el wiver a cada rato se queda sin estamina. Algo que resulta bastante interesante de esta criatura. Es que una vez que esté tameada, más nunca va a volver a tocar el piso. Este tiene una habilidad especial de poder lanzar una bola de fuego que genera daño por quemadura. Y es bastante efectivo para atacar a los golem. Y ni hablar de los wivers de fuego. Ya que estos en vez de generarle daño. Lo que hacen es que le aumentan la vida por el fuego. Convirtiendo al fénix en su principal enemigo. Una habilidad bastante especial que tiene es que puede recuperar vida rápidamente con fuentes de fuego. Es muy importante recordar que solamente vas a poder alimentarlo con azufre. Algo muy útil y característico es que en vez de poner huevo, va a cagar perlas blancas y negras. Y ahora para finalizar tenemos a la mantícora. Este fue el primer jefe que fue agregado después de los tres originales de The Island. La mantícora es una especie de quimera. En este caso con alas de murciélago, cuerpo y cabeza de león y una cola de escorpión. Para poder batallar con esta criatura vamos a tener que ir a la terminal de invocación. Donde vamos a tener tres portales disponibles para entrar a la arena del boss. Cada uno con dificultades diferentes. La dificultad más fácil es la mantícora gama. Seguido por la mantícora beta y terminando con la mantícora alfa. Una de las cosas más peligrosas de esta arena es que está repleta de gusanos de la muerte. Estos aparecerán a medida que se vaya desarrollando la batalla. Y uno de los mayores peligros que presenta la mantícora es que puede utilizar su aguijón venenoso para generar inconsciencia. Definitivamente enfrentarse a la mantícora no es una tarea para débiles de corazón. Y eso ha sido todo por hoy. Próximamente vendré con un nuevo video sobre nuevos dinos que vendrán para A Mobile de otros biomas. Así que esperaré verlos en un próximo video. ¡Gracias!